Y el próximo 5 de noviembre la Policía Nacional cumple 131 años de creación y trabajo comunitario para lograr la convivencia y la seguridad de todos los habitantes de este territorio. El Departamento de Policía del Caquetá, bajo el liderazgo del señor Coronel Javier Antonio Castro Ortega, ha dispuesto de una serie de actividades a partir del 1 de noviembre hasta el 8 de este mes para conmemorar, reconocer, valorar y exaltar el esfuerzo y compromiso de los más de 1.300 hombres y mujeres policiales. De igual manera, honra la memoria de los héroes de la patria que ofrendaron su vida en el territorio en cumplimiento del deber en el marco del aniversario número 131 de existencia y servicio al mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Bueno, este 5 de noviembre tenemos el aniversario institucional 131 años que tenemos de conmemoración a nivel nacional. Vamos a hacer unos eventos de reconocimiento a la labor, a algunos uniformados, donde el señor gobernador, el señor alcalde, tiene dispuesto algunas condecoraciones. Se tienen algunos invitados también importantes, a los líderes comunitarios, aquellos actores que nos apoyan en nuestra labor cotidiana. Tenemos un acto litúrgico también en nuestra catedral y una cantidad de actividades en beneficio y en pro del bienestar del policía. Esta familia es de todos, la familia policial es de todos. Yo creo que el trabajo que hacemos en calle es reconocido por ese aporte, ese acompañamiento que nos hacen los líderes, la misma comunidad en calle, a pie, que tienen en cuenta nuestro aniversario. En esta vigencia se superan las 1.200 capturas que previenen fenómenos delincuenciales y afectaciones a la vida, honra y bienes de las comunidades. ¡Gracias!